Un besito volado a tuyo, si está bien o no, ya. Uno, dos, tres. Gracias, ven camarita, gracias. Amigos, después de esa hermosa caminata donde pudimos disfrutar la belleza de la selva central, los ríos y piscinas naturales llegamos a la cereza del pastel. A espaldas mías se encuentra la catarata Bayós. Mire esa belleza, papito hermoso, con lo que Dios bendijo a los hermanos de la selva. Esa hermosa caída de agua y esos hermosos paisajes que solo puedes encontrar en este hermoso lugar. Te comento que hay muchos turistas, hermano, que han venido. Es más, vamos a entrevistar a alguno de ellos. Hay una hermosa mamita que me recuerda a mamacoco. Vamos a entrevistarla, a ver. Mamita bella, disculpa que te moleste. ¿Tu nombre, mamá? Hotel de Olimpia, Alonso. Mamita hermosa, ¿con quiénes has venido hoy día aquí en la catarata Bayós? He venido con mis nietos. Ah, primera vez hemos venido acá. ¿Primera vez que viene? ¿Y qué te parece esta belleza? Sí, está bien, bueno, había sido. ¿Sí, no? ¿De dónde eres? Yo soy de Pichanaki, bingo. Pichanaki. Mamita hermosa, mira donde la camarita. Te pido que invites a las personas a que vengan a esta hermosa catarata, que está muy bonita. Sí, bonito, estaba. ¿Sí? A ver, un saludito tú y yo, ¿qué te parece? Sí. Ay, dile, hola, vengan, vengan, dile con confianza. Venga, vengan. Claro, vengan, así, dile. Y a un besito volado a tuyo también, así, está bien o no, ya. Uno, dos, tres. Gracias, ven, camarita, gracias. ¿Cómo ves, mi querido amigo? Este es un lugar recomendado para toda la familia. Y por qué no la belleza de estas hermosas cataratas debe compartirse. Si tú me estás escuchando, ven a la Selva Central, hermano, donde vas a encontrar lo mejor de lo mejor. Ahora sí, voy a seguir mostrándole mucho más imágenes y hacer muchas más notas. Atentamente a tu causa. ¿Quién? El Cholotuber viajero.